PANIS VITE Hola mis hermanos, en este domingo 10 del tiempo ordinario. Hoy donde nuestro color litúrgico sigue siendo el verde, y donde las lecturas de este día, en esta primera lectura del libro del Génesis, vemos como el hombre desde la creación ha buscado ocultar el mal y el daño que hace. ¿Y por qué digo que ocultar? Porque es la primera acción que toma Adán y Eva al correr a esconderse de la presencia de Dios. Y la segunda acción que tienen ellos es buscar culpables antes de aceptar su error. Es lo que comúnmente tú y yo hacemos al cometer errores y al equivocarnos. Buscamos segundos culpables. Cuando tú te confiesas y vas ante tu sacerdote, resultas confesando a toda tu familia y diciendo Padre, es que me enojo, pero es que mi marido me saca del mal genio. Cometo adulterio, pero es que mi mujer es la que se equivoca. Y casi que tú eres víctima de tu propio pecado. No sabes aceptar las consecuencias de los errores que cometes. Por eso mis hermanos, el Señor nos invita claramente hoy a través de esta primera lectura del libro del Génesis a aceptar los errores, a reconocernos pecadores y también a pedir perdón. Si Adán y Eva hubieran sabido pedir perdón, el Señor hubiera sido misericordioso en ese momento. Ahora, en la lectura del Evangelio, en donde encontramos la riqueza que el Señor Jesús expresa a través de esta gran perícopa, donde primero que todo lo juzga a su familia, porque lo cree loco, porque no concuerda con los esquemas del momento, porque piensa de una manera diferente a todos los demás, porque promulgaba el reino de amor y de misericordia de Dios Padre, porque anunciaba la liberación para el pueblo, porque sanaba y porque oraba por los oprimidos. Es lo mismo que en algunos casos les pasa a los que están vinculados a un grupo apostólico o a su comunidad parroquial. Su familia es la primera que les juzga y les critica. O ustedes son los que critican y juzgan a algún familiar suyo por pensar diferente, por pensar en el amor de Dios. Ahora bien, el Señor muestra su autoridad al momento de orar. De orar por todos los enfermos que se acercaban a Él. Y es tan grande su autoridad que también le juzgan. Y todo el mundo piensa que es por medio de Satanás que Él echa a los espíritus malignos. Pero es claro de entender que el mal no puede sacar al mal. Y que es lo que comúnmente hacemos los católicos tradicionales. No podemos ocultar que en este mundo y en esta actualidad exista la brujería y cosas paranormales en nuestra vida y en nuestra fe. Cuando te sucede algo, antes de recurrir a la oración y a la iglesia, recurres donde un brujo, donde un adivino, a que te lean las cartas, a que te hagan un rezo, un riego. Y pues el diablo es muy astuto también. Y lo que Él quiere es que te alejes de la gracia de Dios y por tal motivo hasta te da la sanación. Pero en el caso de Jesús es totalmente diferente. Él invita siempre a que tengamos una conversión y que nos acerquemos a Dios. El diablo no quiere conversión de nadie. El diablo solo engaña. Es el padre de la mentira. Por tal motivo, la autoridad de Jesús es la verdad. Es la verdad plena en el amor de Jesucristo uno y trino. Por eso no olvidemos a quién recurrir en los momentos de necesidad. A Jesús de Nazaret. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre les dé la perseverancia en esta semana y les ayude a santificar sus vidas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y a nuestra página en Facebook Ministerio San Miguel Arcángel. Y si te gusta esta reflexión compártela con todos tus amigos. Bendiciones. Feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!